¡Hola! Bienvenidos a una partitiqui más de Pokémon Edición Fuego Rojo A ver, vamos a... ¡Uy! Vamos a pelearnos con este Que gracias a Dios que no... que no combatimos en la parte anterior Bueno, se habría alargado un poquito más de Avento ¿Quién dijo que no está Magmar? Uno Si decíamos prácticamente un Pokémon y decía no está... Que el Pokémon que yo decía... Fue Aaron en el chat me decía Eso no existe en esta edición Pues tal, eso no existe en esta edición Te ha sido todo el mundo rato Y yo decía, joder, no existe ningún puto Pokémon en esta edición ¿O qué? Estrangularlo Por mentir Ya, lo de Magmar lo miré y dije, Magmar sí que está A ver, en principio Podríamos, pero no se puede Ese Pokémito no se puede, amigos O sea, no nos da el espacio, ¿vale? No nos da el espacio, amigos Hay que descartar algo No, pero en el caso de... Descartaríamos a mi... A mí o uno mío y pondríamos ese Ah, entonces tú lo vas a escoger ¿No quieres hallar a dos entonces? Vale, pues entonces tendríamos a Magmar En el caso de... Cogeríamos a Magmar, me da igual Eso te pasa por pegarme Se ha muerto solo con un patadón Bueno, a ver, el 19, el mío 26 Las patitas, la verdad que las tiene bastante fuertes Ya, pero ¿sabes lo que pasa con el Agrawlid? Que ya lo tuvimos en el otro Pokémon Sí, o sea, ya lo dijimos que no es por repetirlo Que no, por no repetir, macho Porque es que lo tenemos a la vuelta de la esquina del Pokémon Espada O un escudo, en este caso No, eso sí Sí, como... Yo creo que con Macaco tiramos de puta madre Para el tema de planta, tío Yo el Teon era uno de los que yo elegí Sí, ya era dos Pero como ya tenemos agua de agua Y nos faltaría uno de fuego Pues sería Magmar o... Vale, no hay nada, eh O Ponita, rápidas Onix Marica Marica ¿Dónde estás, Marica? Hola, Darkgamer Hola, Darkgamer Venga, si apareces te llamo Maricatir Pues el grandioso meme Del ánimo Wow, Increíble, 27 Godzilla está grande, está fuerte el cabrón De hecho, aparte de... Bueno, vosotros lo conocéis por el meme del anime Pero Marica en Radio Darkgamer Es un nombre ruso Muy común en las mujeres Lógicamente, por eso lo llaman Marica Sí, 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 ya... Me ha parecido dos veces seguidas Ya me lo imaginaba, eh Me ha parecido dos veces seguidas La primera he huido y la segunda la he matado Hola, Miao Adiós, Miao Es verdad, Darkgamer Hace mucho tiempo que no vienes La que te va a caer Te va a caer la del pulpo, compañero Que no me muerdas, coño Oye, esto sale más al final con más porcentaje Pues mira Mira, pues mira Lo dejamos para luego Adiós, Miao Golpe crítico, además, eh O sea, ya me dirás tú Cómo no le va a hundir el pecho Pidgey Pues te quedas, te quedas Te quedas a jugar Ya verás, la que te va a caer ¡Onda, Vol, tío! Pero que no me peguéis con eso Que os envenenáis Tontos del culo Ocupado con trabajos y jugando Mientras... Terminando mis juegos Y el Pokémon Soul Silver Ese sí que me gustaría jugarlo, eh Sinceramente Odis Pues, Macaco Te elijo Te elijo A ti Para que le pegues Una semejante mierda Aérea ¿Ves? ¿Para qué necesitamos Pokémon de fuego? ¿Eh? Teniendo a Macaco Mira ¡Chas! Ya está Escoge Macaco ¡Qué Macaco está muy roto! No sé Escoge los dos que tú quieras Pero de verdad Los dos que tú quieras Yo no tengo la voz así, eh Al menos no cuando me coges de los huevos ¡Hostia, Onix! ¡Venga! ¡Onix! ¡Onix! La hago absorber A ver No te debería matar, macho Vale Absorber no A ver A veces Lucy Me ofendes, tío Uf Iba a decir Por favor Críticos no, eh Hola, gracias ¿Qué tal? Ahí yo voy Ahí yo voy Esa es la idea De poner aquí A A Cebollón Ha sido Irlo y alarmarme Hombre, a ver A ver Por eso te digo Que me ofendes ¿Sabes? Mochila Si hubiese sido Allá se lo hubiese dado Absorber Por cierto Dermayda ¿Cuándo has llegado? Que no te he visto Lanzar rocas La, la, la 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 A ver O sea Cada vez ¿No? Cuando lo atrape Ahí Hay que mantener ¿No? Ese es el truco Hacia abajo No, hacia abajo No es necesario No, eso es para subir el tiempo ¿Ves? Funciona, amigos ¿Lo habéis visto? Funciona, tío Hemos hackeado el juego A ver Se va a llamar marica Lo siento mucho Lo siento Lo he dicho antes Si apareces Además se sembra Así que Marica Es con K Ay Velocidad Que ya llevamos aquí Un buen rato Pues espérate Caray Así que sí Que no nos interesa Ninguno de los pokémitos Que salen aquí Más que nada Porque me Quiero explorarla bien O sea Que me parece que Por aquí arriba Había alguna mierda aún Ay Y no quiero que salga nada Tío Ya es que Perla Y por aquí Ya está todo ¿Verdad? Sí ¿Has peleado contra la tonta esa? Hemos pasado ya varias veces Incluso por delante de ella Y ha dicho Nanay del peluquine Vale Aquí no hay nada tampoco Venga Justy Válgame Dios Si funcionase bien Y aún así Nos tenemos que meter En un combate Tío Que se me hace más Pero el que pokémon Se nos hace más largo La verdad que es que es eso Yo ya nada más que he jugado A A tres Y visto uno Que es el escudo Cuando lo jugó él El escudo se me hizo interminable La verdad Que se me hizo más largo Yo que sé Pero es porque Yo los jugué hasta la saciedad Fueron el rubí y el tapiro Porque lo complete con ¡Uh! Las poké Coño Estos eran entrenadores ¿No? Que fueron los últimos Que jugué ¿O no? Sí, sí Me siento de evitar La escalada Buen momento Para pegarse de los tres ¿No tenías La piedra lunar? Sí Sí ¿Y qué? A ver A Godzilla No nos interesa Evolucionarlo Hasta el 45 El tutor está más atrás No había nadie más No había nadie más Lo digo en serio Lo he visto, ¿no? Hemos mirado por ahí Por allá Y no había nada O sea que Capi tenía razón Está por detrás Atrás De atrás A ver Avalanche En cualquiera de los casos ¿Quién podría prenderlo, tío? Es un buen ataque Pero Es que ya tiene el ataque eléctrico Ya no necesita Una cuestión Muy random Bueno A ver Una cuestión Muy random Repelentes Antipokémon O caras antirrepelentes What the fuck Caras antirrepelentes Claramente Esa es la cuestión, amigos It's the question Pues esto sí que está Atrás de atrás Me cago en la puñetera De oros Pues si no hemos visto a nadie, tío No hemos visto a nadie Como evolución es esa cosa No aprende ni placaje Que en realidad Solo me interesa que aprenda Una cosita más Y ya está O sea, no Joder Qué duro es usted, señor Yud Ay, la verga Dios, Godzilla Fue este Fue este valiente, la verdad Pues te ha aguantado Ha aguantado Ah, porque ha salido un 5, ¿no? Sí Joder Pues llega Llega a salir un 7 Y ha tomado por culo Llega a salir magnitud 7 Y ha tomado por culo Sencillamente Que más no sé por qué hago ese ataque Cuando podía hacer el otro No sé por qué en mi cabeza Tenía el chip de No se ha gastado el Ah, no Que más el que está a punto de gastarse Es el eléctrico No el de agua En mi cabeza quedaba De que se me iba a gastar el ataque, tío Sí Hay que alamarse cuando sale 7 o más Por cierto Come cocos Bienvenido a la familia Deje sus dineros Y por favor Leas en las normas Ven, venute Hi Solo ni doguín puede aprender avalancha Y es mejor que Tumba rocas Pues, hombre A ver Si lo puede aprender Habrá que ver también Entonces, a ver Está para atrás, ¿no? Pues El repelente que te digo O sea No me lo pienso ni dos veces Sinceramente Túnel roca A ver Pokémon Destello No sé cómo esa cosa puede hacer destello Pero vale Por sus setitas refugentes Te lo compro Y ya está Es el plan Te lo compro Pero yo lo sé ¿Sabes? Por no ir a ninguna cosa más Se acumulan Es acumulativo Que va Si no me he puesto Ningún amor Entonces Está afuera, ¿no? Que no me he puesto Ninguno más Entonces En principio Está por aquí Pues ¿Por dónde? Si yo juraría Que esta Se ha Se ha pateado Todo Y no No se ha encontrado Ninguno Venga Vamos Curseta del demonio Ahí Ah, por aquí Ah, míralo Ah, mira Por ahí no fui Es verdad En montañas como esta Hay un peligro De desprendimientos Imagínate Qué horror Que empiece a caerte Rocas encima Ah, un horror Vamos ¿No te da miedo? ¿Quieres aprender Abalanzo? Sí En este momento Solo se puede aprender Una vez ¿Vale? ¿A qué Pokémon Quieres enseñarle Abalancha? Pues al único Ah, pues espérate Gochida no puede Entonces no puede Macaco A ver Pues entonces es mejor Si lo puede aprender Macaco Y se le puede quitar El otro El de tumba rocas Que es un poco Vale, 75 Pero 90% Vale Aumentaría La precisión Subiría un poquito Más el daño Así que es un worth Y encima puede provocar Retroceso Tumba rocas Es una pena Estaría guay Que lo aprendiera Gochida Pero bueno Tampoco pasa nada Monkey está bien Monkey está Hasta ock Si utilizo la cuerda Huida Saldré Pero por la puerta Que he salido ¿Verdad? Aunque bueno En principio Si el mando No hace nada raro En principio Deberíamos de poder Salir bien Con algún combate Pero bien Bien rápido Quiero decir No me da una valla ¿Al fin? Vaya lata Si que las vayas Habría que echarles También un ojete Porque Bueno Este no creo Que vaya Compatico También Ese ya Si que es posible Porque tiene pinta De que te lo encuentras Ahí de camino Ah Saque lo que saque Con Willy Podemos destrozarle Si lo mejor Con Nido Quien es que aprenda El mejor ataque De tierra Y ya está Otro Onix Toma Con 12 votos Caras antirrepelentes Ay Dios Viejo puto Ala Toma por culo Además está bien Porque estos Pokémon Andan un huevo De experiencia Dios mira que tampoco Bueno Hemos peleado Contra bastantes Pokémon salvajes Pero tío Tampoco hemos peleado Contra tantos Y le sacamos Demasiados niveles Y eso que estamos subiendo Como 4 o 5 Pokémon ¿No? Hemos subido Al Monkey Estamos con el También Con el Bloom Con este Y con Nido Quien son 4 Y aún así Estamos muy Muy por encima De nivel Pero bueno Es lo que hay Bueno Pueblo la banda Lo primero Lo primero A curarse Que va siendo hora Hostia La música Que hizo Que se suicidara Muchos niños No Pero la cambiaron Y era porque Daba dolores de cabeza Muy fuertes Para Para Creo que Que se suicidaron Creo que eso es un mito Un mito Pero gordo Pero gordísimo Mejor que yo Los Kubo Llevan cráneos ¿Verdad? La gente Pagaría mucho Por uno de ellos Pero Pero Tronco Que es el cráneo De su madre Déjalo ahí El Team Rocket Hará lo que sea Por el oro Y No hay trabajo Sucio Ni actos Vandálicos Que no sean Capaces De hacer Eso está bien Amigos Multitasking Amigos Vi a la madre Del Kubo Intentando huir Del Team Rocket La pobre No lo consiguió Hostia Hostia F por Kubo Sí Tío Esta música Yo la verdad Que la quitaba Del todo Qué mal rollo Tío Los Ghost Aparecieron en la torre Pokémon Creo que Son espíritus De Pokémon Debilitados Por los Rocket Los Ghost Hola Daniel Pues el gimnasio Eléctrico No lo pasamos Hace ya Ayer Tengo la sensación De que la traducción Aquí en este juego No está del todo pulida Pero bueno ¿Crees en los Ghost? ¿De verdad? ¿Hay quien no cree? Sí A mí me da que Tienes razón Que no está muy pulida A este pueblo Se le conoce Como el lugar De reposo De los Pokémon Los homenajes Se celebran En la torre Pokémon Más que nada Porque ha habido A veces Que yo he leído textos Y te juro Por Dios Que no tengo Ni puta idea De a qué coño Se refieren El señor Fuji No está aquí Qué raro ¿A dónde habrá ido? Tienes que decir Que no a la niña Mira mucha idea Está bonito Abrazar a los Pokémon Vale Pues hárale Digo que no Esta es la casa Del señor Fuji Es muy amable Cuidado de los Pokémon Huérfanos y abandonados Buen chico Buen hombre Dile que no A la señorita A ver No Ja ja Yo tampoco Esa mano blanca En tu hombro No es real La madre de Dios Que encima está tronada Perfecto Lo que hay que ver Chaval Está para allá Onda Jeje Habla Hola Soy el inspector De los motes El adivinador El adivinador de nombres Estaría encantado De evaluar El nombre de tu Pokémon ¿Qué nombre del Pokémon Quieres que adivine y evalue? Pues a Godzilla Adivine A Godzilla Mmm Godzilla A que sí No está mal No está mal Pero no crees que podrías Encontrar un mejor nombre Sí Así que me gusta A ver ¿Cuál será el nuevo mote? A ver Kakashi O le escribimos Godzilla Como Dios manda Lo que pasa es Si la encuesta Fuese rápida Le escribimos Le ponemos Kakashi O Godzilla Es que yo no sé Godzilla Pero me vamos a escribir La Godzilla bien Aquí Coño que no la encontraba Sí La Ala Rápida ¿En serio se puede? A ver Se puede cambiar En cualquier momento Bueno ahí está Y mientras exploramos La ciudad Mientras exploramos La ciudad Pues escogemos Ahí por lo menos No nos entran Oh Dios Esos horribles Porque O sea Rocket Oh Dios La pobre madre de Cubón Intentó escapar Del Team Rocket Pero no lo consiguió Hasta aquí el Cubón Pero bueno Yo lo adopto Tronca Yo lo adopto Dame la Para meterlo Luego la caja Pokédex Pero tío Yo lo adopto Tú también Vale Vamos a poner La torre de cabeza Ay Joder Madre Qué intimidante es Pero bueno Qué mal rollo Tío Vine a rendir Homenaje A mi Kelfly No puedo Dejar de llorar Se murió ¿Has venido A rendirles Homenaje? Qué majo En realidad He venido A combatir Un poco Bastante Hostia Esta es la líder Del gimnasio Mi Groot Es porque Ha tenido que debilitarse Hostia Soy exorcista Hay espíritus Muy revoltosos En esta torre O sea No es la líder De algún gimnasio O algo así No, no Aparecen los gimnasios Pero no es líder La torre Pokémon Fue erigida En memoria De los Pokémon Que se han debilitado Así que al final Queda Godzilla ¿No? Vale Pues entonces No tengo que cambiar nada Ceten por mí A ver ¿Qué es lo que le afecta A los tipos Fantasma? Era psíquico Y ya está ¿No? ¡Anda! ¿Quién tenemos aquí? Oye, carece ¿Qué haces por aquí? ¿Están todos Pokémon debilitados? Menos mal Pero yo puedo conseguir Que se debiliten Vamos Que me quiere matar A los putos Pokémon Tío A ver Más allá de la broma Que ha soltado el cabrón Ay, Dios Qué macabro El hijo puta Tío Willy No, Willy No, tú no Willy ¿Qué haces tú aquí, tío? Willy ¿Qué haces aquí? Cambia Cambia El mínimo de encuesta Es un minuto A partir de ahí Puedo cambiarla a placer Ah, de puta madre Envenenado ¿Para que vuelvas? Anda, volteo en tu cara Que habría puesto a Macaco Pero Macaco Le meten una guaya Y lo mandan a Siniestro y fantasma Vale Entonces Willy Sí que puede con Con mordisco Pire, pire Godzilla Cadabra A ver Willy Ahora sí Es tu turno Qué problemas nos va a dar Este cabrón Con este Pokémon Tía Mordisco Para que vuelvas De tantos De tantos A la verga Bueno, que me anule Mordisco Pero sigue Claro, como me ha anulado No puedo atacar directamente Hijo de la gran chingada Vale Bueno Creo que va a ser conveniente Que a Willy No le toquemos mordisco Por un futuro mejor Sí, por favor Gracias Ahí Vamos Macaco Es tu tiempo De brillar Y pasao 25 Está en la mierda El pobre Toma por culo Definitivamente No me arrepiento De haberle aprendido Eso a Macaco Tío Madre mía Qué bien está viniendo El puto ataque A una mala Tenemos a la señora Poya Así que ¿Este qué más aprende? ¿Alguno me puede decir Lo que aprende más adelante? Hostia Ya era dos Tú Sí Aquí está lo del easter egg Este del raticate Que tenía antes Y ahora no lo tiene Y todo ese rollo Pero no me ande golpeando Paralizado Tajo cruzado Vale Está bien Está bien Está bien Está bien Absorber Ah, es verdad Que este es eléctrico Claro Al ser pájaro Directamente no le afecta Bueno, a ver Lo he paralizado Ni tan mal Cochila Siempre me olvido Es verdad Que ya era dos Es volador Por alguna extraña razón Por alguna extraña razón De la ver, ¿no? Luego la hacen dragón Creo, ¿no? Sí La mega evolución Pa Ti 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 La mega evolución La mega evolución Es un dragón de agua Típico En serio Crítico Debería ser agua dragón Pero bueno Como son, ya sabéis Son especiales Bueno, pues volvemos otra vez Qué remedio A Zidara le va a hacer un huevo de daño Así que Pues no tanto va a daño La verdad Esperaba mucho más Tanto golpe, gilipollas Como no te vas a poner tonto Es que de verdad, ¿eh? ¡Ah, es verdad! Que es agua siniestro Es verdad, es verdad, es verdad Sí, sí, sí Es verdad, tío Que ahí, no sé Se fumaron algo muy raro, ¿eh? No sé Es muy raro Es verdad Que además vi Bueno, quejas Vi cosas en plan Pero Nintendo ¿Qué te pasa a ti por la cabeza? A ver, todo esto como siempre Pero son balanceos Y cosas que ellos Pues lo hacen así A posta, ¿vale? Pero, coño Que No te da mucha lógica Te sorprende, ¿no? Que en plan dices Bueno, ahora finalmente Va a ser dragón agua, ¿no? No, no Siniestro ¡Hala! A mamarla Eh Fuera bromas, ¿eh? El equipo que tiene muerte El rival, vamos En este juego Es jodidamente bueno, ¿eh? Está muy bien el equipo, tío ¿Lo ves? El ratiquete no está Raticate se murió Deja de empujar la piedra ¿Qué tal va tu pokédex? Acabo de capturar un cubón Todavía no he encontrado Al madorak adulto No he encontrado Todavía no he encontrado Al madorak adulto No creo que quede ninguno Creo que me voy a marchar Me queda mucho por hacer Hasta luego Y ya está Lo dejan así, ¿ves? Y no te dicen nada Y es como El ratiquete ha desaparecido Te encontramos aquí Aunque digas Que están buscando Ni siquiera pudimos Identificar a los ghost El scope shield Podría desenmascararlos Madre de Dios Esa buena traducción, tío Aquí, ¿qué pasa? Están ya vagos Dicen para aquí Ah, si es verdad Tenías que ir a la otra ciudad Para que te aparecieran los ghost A la otra ciudad O sea, que tengo que pasarme Antes por otro lado Tienes que irte a donde El centro comercial Salvarlo de los Team Rockers Y te daban Ah, es verdad No sé qué cosa Que hace que te aparezcan Los El Glastly Es el Glastly Y te aparece También el otro El Hunter Es verdad, es verdad Me había olvidado Vale, pues aquí Nos va a carrelear Un poco Willy, ¿eh? Es lo que hay, amigos Willy Ha quedado Ha venido para quedarse Que, por cierto Tengo Una poción Pocioncita De estas que se nos hayan quedado No, en serio Es que no quiero gastar Una hiperpoción De momento no, vamos Cuerda huida Lo que usaré Cuando salgamos Para salir de esta mierda A ver, creo que si no ¿Qué otra cosa? Ghastly Haunter Genjar Pero no lo puedes matar, ¿no? Creo que No podías hacerles nada, ¿no? Si está tan a un estado Que no puede moverse Y suda Fuera Fuera ¿Cómo me la polla? Fíjate lo que te digo Huida Fuera espíritu malvado Pero tronca ¿De qué vas? Genjar Sí que habría sido buena También para el equipo Pero como es otro Puto Pokémon De intercambio Venga, dale vida Venga, hasta luego Vale, así que sí que voy a utilizar La super poción Más que nada por tener tranquilidad Que nos tenemos que pasar por el Por la tienda, por cierto Sí, ahora va Después de haber matado todo esto Porque creo que ahora mismo Podemos comprar ya super Balls y todo el rollo Y no sería mala idea Es que me hace una gracia, tío Perdón ¿Ha sido Lucy? Sí, ha sido Lucy La verdad Lucy me a las pulgas Que sí Ahora voy a por él Ay Godly Es que se acerca No se pega así los vocecitos Ahí Es super raro, tío Hay que reciclar Se lo come todo, amigos Hay que reciclar Las botellas de este juego Son comestibles ¿Te imaginas? Eh ¿Por qué? Con eso acabarías con el Con el problema de contaminación del mundo ¿Pero por qué no hacen eso las empresas? Así ahora que se me acaba de cruzar así como un flash Existen Braguitas comestibles Tengo curiosidad, tío A ver, ¿cómo es esa mierda? ¿Qué no? ¿O no? Yo no tengo ninguna pizquita de curiosidad, créeme Te van a enterar ¿Por qué? O sea, tipo galletas, supongo De esta Además lo cogemos con fruta Y así como las cinco piezas de fruta al día Perdón ¡Oh, Dios! La que tengo que aguantar Claro, algún sabor a frutilla ¡Niam! Madre mía Va a terminar Pobre Willy Va a terminar saliendo de esta torre Con la mandíbula de... No sé Papá, papá, papá Pero vos dices que por qué te desmonetizan ¿Tienes hacer una cosilla negra todo el día? Pero vamos, me desmonetizan porque YouTube es una puta mierda No porque diga yo cosas raras Elisir Así es verdad Lo de Skull Que vosotros tenéis una comida que se llama calzones rotos Aquí hay uno que se llama ropa vieja Que es con los garbanzos que sobran del cocido Volver a hacerlos con no sé qué ¿Cómo sería un Pokémon de cuatro tipos? Pues una... Bueno, sería una rotez y al mismo tiempo sería una mierda muy grande Porque le podían pegar hostias por todos lados A no ser que juntes justamente esos tipos que hace que esta cosa no la afecte Esta otra cosa no la afecte Vamos, si quieres jugar a ser Dios Que Nintendo podría jugar con eso, ¿no? En algún momento podría poner los Pokémon con tres tipos ¿No? A subir el tier La gente ya está más que experimentada con Pokémon Tío O sea, tres tiers, tres tipos Gasly Podre Godzilla, se fue a la mierda el chiquitín Lo intentó, ¿eh? Te puedes enseñar psíquico y lanzallamas ¿A quién? Sí, es de tres tipos con ataques Según Ahí está ¡Pau! Con Halloween según recuerdo Y así está la posibilidad de tener tres tipos Con ciertos movimientos que añaden tipos ¡Ah! Vale, esas cosillas Ah, pero eso no me termina de gustar No me termina de... O sea, que era un Pokémon con tres tipos Es decir, Nintendo seguramente tendrá que jugar esa vaina más adelante Lo que pasa es que... A ver quién es el guapo que balancea eso, ¿sabes? Si con dos tipos y ya les viene grande con algunos Listo la novedad de la novena generación, por ejemplo O incluso que pudieses jugar un poquito a ser Dios, ¿sabes? Hacer Pokémon de tipo algo Y que ese algo les cambiara su forma ¿Sabes? Que pudieses... Yo qué sé, tienes a Squirtle Le metes así algo de fuego y... Bueno, estoy flipando mucha cosa rica Pero yo qué sé Y que cambie su aspecto, ¿sabes? Quiero decir, ese tipo de movidas Y que fuese ese... El reclamo de la novena generación Estaría guay Pero a ver, lo he dicho ¿Quién es el guapo que hace todo eso? Y balancea todo eso Y estamos hablando de Game Freak Que no se les da bien balancear Son unos patanes estos tíos A la hora de... De balancear Tú solamente fuera es Como ni detalles de hielo y fuego ¿Ves? No sé La verdad que no lo sé Con un trazo rojo Qué raro Nunca me había fijado Ese Willy, ese Willy Ya lo he dicho, ¿eh? Willy aquí nos va a carrear Pero vamos, enteros Willy hasta ahora estaba chupando banquillo Pero para este momento O sea, este es el momento de brillar de Willy ¿Eh? ¿No peleas conmigo? Se te da una zona de pureza y seguridad Los Pokémon de carece están curados No Ven, ven Seye Seye este lugar con magia blanca Aquí, ¿puedes descansar? Ya no puedo Esto lo puedo coger, ¿no? Sí, claro Joder, amuleto ¡Hala! ¿Qué amuleto que hacía? Se lo pones a un Pokémon fantasma Creo que sus golpes eran más fuertes O algo así ¡Zombis! ¿Zombis? Paula, está usted mal ¿Ves? Se podría... O sea, podrían jugar ahí Y que esa fuese la mecánica La mecánica interesante del Pokémon De la novena generación Y no fuera que se hacen los más grandes O más pequeños Me cago en el este Que no le veo capaces de hacer que los Pokémon sean más pequeños Tío Baja el encuentro con Pokémon salvajes El amuleto ¡Uh! Yo pensaba que era lo que hacía más poder Contra... Con los Pokémon fantasma ¿Qué lees? Bueno Willy va a subir tanto Que va a llegar a un punto En el que no lo vamos a utilizar Durante un buen tiempo, ¿eh? Pero es lo que hay Es lo que pasa cuando brilla muy fuerte Me pensaba que hacía que los Pokémon de tipo fantasma Jueran más fuertes en tu tiempo Es que hay varios amuletos No No, no Recordaba que había uno que te hacía más fuerte a los Pokémon Pero... Lo que pasa es que no sé si me estoy confundiendo del juego Los amuletos estos de que hacía que te dieran más dinero Más experiencia, ¿no? Al terminar los combates y eso Sí, pero las toys eran breves Oh, qué ganas tengo de verlo ya, tío Hay objetos así, ¿no? Hay amuletos de esos El mechizo es el que mejora la sala Ah, veis, me había confundido yo con ese Ah, amigo, sí El objeto para que cuando lo... Es que es verdad que tienes que intercambiarlo Y encima con ese... Es que si no, menuda mierda Si no te dan una opción Para poder evolucionarlos, tío Pero me parece eso Que por un lado estaba guay Para que hubiese dos personas Sí, para socializar y esas cosas Pero ha llegado un punto Que es algo que la comunidad Que la comunidad Gamer es más bien solitaria Que es normal que lo quiten Que yo me tenía que comprar Los dos putos juegos, ¿vale? Para tenerlos todos Es que han jugado... Es que ese es el problema Que Nintendo ha jugado una... Una cosa Que le ha salido muy bien Durante muchísimas generaciones Y es difícil Poner... Es que es difícil Es que es vender el doble de juegos Quieras o no Precisión X Porque vas a hacer... O sea, vas a vender un Pokémon A un Pokémon Le vas a vender un Pokémon Y es posible Que a un Pokémon Le vendas dos Pokémon ¿Vale? O sea, ya estás ahí Que juegas unas vainas Juegas unas ligas Ahora, Luzmila Te has perdido un montón de cosas Pero bueno, no pasa nada Pero lo de los Pokémon Con intercambio Con evolución de intercambio Lo quitaron ya, ¿no? Ya no hay... No hay Pokémon Quitando los que ya hay existentes Que eso no lo cambian Y no sé por qué, la verdad Es que no recuerdo yo ahora mismo Si había algún Pokémon Que requiriese eso Intercambio y... De los nuevos De los nuevos no lo sé No, sí, de algunos creo Pero creo que los que quedan Son los antiguos, ¿no? Por ejemplo, los Manchoc Abra O sea, Cadabra Prote... Es que protección es un muy buen ataque Pero es que yo no lo voy a usar Es lo que tiene el... Es lo que tiene el modo historia De Pokémon Que no vas a utilizar Esta clase de ataques, tío O sea, los vas a tener ahí Cogiendo polvo Yo también, ¿eh? Siempre lo odié Más que nada porque Siempre disponíamos De ambas versiones Porque hemos ido los dos Y uno escogía Y el otro escogía La otra versión Y daba la casualidad Que nunca Nunca Nos interesaba la misma A los dos Por lo cual Siempre ha habido ahí ¿Sabes? No ha habido ningún Rifirrafe en ese sentido Ya, pero es eso Tienes dos hijos Y les regalas a cada una versión O si eres tú Porque los quieres tú O te compran las dos versiones A ver qué coño haces Si quieres tener todos Es que ya no eran las dos versiones Y ya Era las dos versiones Más el puto cable De los cojones ¿Sabes? Más dos consolas Más dos consolas Más el cable Eso juntaselo a alguien Que son unos críos Que el único dinero Que pueden conseguir Es la propina De su abuela ¿Sabes? Calamelo Lalo Yo porque me he pillado Mayorcita Y trabajando Me compré Yo tenía dos consolas Y tenía el cable Es verdad El glitch De los camelos raros Para duplicar objetos En este juego Vi nunca lo ha hecho Yo sí Con mi hermano Lo hicimos Vamos a patadas A ver Ya nos habíamos pasado Y repasado El juego 15 millones De fuera Ah Vale Aquí es ahora ya Cuando no te deja ¿No? Que es nivel 30 Que es el Genjar ese Y aquí ya sí que necesitas El objeto ¿No? Creo que sí Sí Intrusor Vale Cuerda huida Y ya toma Poco Huida A ver Mochilote Amuleto No tiene que estar arriba Porque es uno de los objetos Que hemos conseguido Prácticamente al principio Así que No hace gracia Un bote Y sales Volando afuera Es maravilloso No esperaba menos A curarse Ahí estamos Pi 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 Venga Twitch Y despidiéndonos Que ya va siendo Jora Vale Ahí Cuando quieras Vamos a quedar aquí En la pokebola Pues nada Para los de Youtube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De esta terpidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no se olvide De darle Por darle like Comentar Suscribirse Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Nos vemos mañana más Y mejor Y se felices muy a ellos Aaaaaa Zúcar